No es el lugar, sino la persona, al menos eso es lo que dicen, y esta pareja se lo tomó literal. Estas personas aprovecharon la noche y la soledad del último vagón del metro, donde decidieron darse amor dentro del mismo sin darse cuenta de que alguien los estaba grabando. El hecho sucedió aparentemente en la línea A del metro, que va de Pantitlán a La Paz. Cuando un automovilista captó el momento en el que la pareja estaba teniendo relaciones dentro de este transporte público. En el video compartido por la cuenta de TikTok, arroba metro-viral 2.0 y resubido en X, se puede escuchar de fondo la canción Con los ojos cerrados de Gloria Trevi. Segundos después se puede apreciar a través de la ventana de uno de los vagones a una pareja haciendo el delicioso. Eso sin ninguna autoridad presente. Hasta las 16 horas del miércoles 6 de marzo, el sistema de transporte colectivo Metro no se ha pronunciado al respecto. Aunque actualmente no hay una penalización ante este tipo de hechos, según el artículo 30 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se puede sancionar por la dignidad de las personas, la tranquilidad de las personas y contra la seguridad ciudadana. Estas sanciones van desde una amonestación, multa de 1 a 10 veces la UMA vigente, arresto de 6 a 12 horas y trabajo en favor de la comunidad de 3 a 6 horas. ¡Gracias!